Con una inversión de más de 16 millones de soles, el gobierno regional ejecutará la nueva carretera que unirá a dos de los sectores más importantes del distrito de Pítipo, como son Batangrande y Mayascón, con lo cual se busca mejorar la calidad de vida de cada uno de los pobladores de estas localidades. Si es un proyecto que va a costar más de 16 millones de soles, eso es importante porque va a favorecer a más de 35 mil beneficiarios, va a ayudar a mejorar, a bajar los costos de su producto del sector agrario, va a ayudar a que los jóvenes de todo este sector tengan un acceso más rápido a las universidades. Durante la colocación de la primera piedra de este importante proyecto, estuvieron presentes autoridades del mencionado distrito, además de escolares de la zona, quienes se mostraron muy satisfechos de haber sido invitados a este evento. Estos trabajos deberán de estar concluyendo en un plazo no menor de 220 días calendario. Este proyecto tiene un plazo de discusión de 220 días, esperemos que no haya mayores inconvenientes y pueden terminar lo más antes posible. El mandatario regional señaló que estos trabajos pudieron haber sido concluidos por anteriores gestiones, pero que lamentablemente licitaron la obra sin contar con el presupuesto correspondiente. Por ello espera contar con el apoyo de las comunas de Freñafe y Pítipo para que este gran anhelo sea una realidad en los plazos establecidos. Esta obra sí fue licitada con el alcalde anterior de Pítipo, fue una obra licitada sin un presupuesto que fue paralizada, por eso que este proyecto ha sido demorado para poder darle una solución y poder nosotros el día de hoy estar en las condiciones de la inversión que se requiere de este proyecto. De otro lado la autoridad regional aprovechó la oportunidad para saludar a los chiclayanos por los 179 años de creación política de la capital de la amistad y que a pesar de las dificultades que se pueden tener respecto a los problemas de saneamiento, se tiene que seguir adelante y recordar que este tipo de problemas solo unidos los podemos superar. Yo entiendo su malestar, su incomodidad a la población, no solamente por el malestar en el tema de las horas mal ejecutadas, el tema de la demora de los procesos de la ejecución de las horas de saneamiento ahorita, sino por la alta congestión que hay en la ciudad y no contar con un plan de desarrollo urbanístico ni un plan de desarrollo vial para tener una ciudad con mayor tranquilidad. Acuña Peralta recalcó que participará en los actos solemnes por el aniversario de Chiclayo, esperando todo se lleve de la mejor manera por el bien de esta importante ciudad norteña.